Y lo dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de dónde tú no estás? Si bajara a las profundidades del abismo, ahí estás. Subiré a los cielos, ahí también estás. Y lo que está bajando, diciendo a Ramírez, no me puedo escapar de tu presencia, tú estás. Tú estás en todo lugar. Tu presencia permanente, valía absolutamente todo. Y en una ocasión Jacobo estaba en un desierto durmiendo y Dios estaba presente. Y Él no sabía. Y dice cuando despierta, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y yo te diría las últimas palabras a nuestra reflexión de Jacobo. Y diría, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Porque Dios siempre está presente. Somos nosotros los que nos abusamos tantos a veces. Por el gobierno de vivir. Porque vivimos en automático y no ponemos atención a esos momentos especiales. en los que Dios se hace mucho más presente en ciertas circunstancias de nuestra vida diaria. Y a veces tan simples, tan sencillas, tan sencillas, que no pensaríamos que ahí estábamos. Pero Dios está absolutamente todo. Esa es una canción nueva de Aura Escarga. Eso es un dueto de un muchacho de México que se llama Cult, y esta canción se llama Lona de Mareno. Te busqué, y hay algo simple, tengo de te. Esa es una canción nueva de Aura Escarga. Tu compañía era mi padre cada día Mantigo me querés Y tú eres el mar y no la arena Todas las llamas que siempre la ven Quiero arruzar mi interior Y así, como la cuna en las mareas Por el escarico que sin falta frío Arribir de frente a ti Y así, como la cuna en las mareas Para encontrarte hice un largo viaje Y descubrí que eras el pasado Y en el libro Y acá me cuento que tu compañía Era mi padre cada día Y tú eres el mar y no la arena Todas las llamas que siempre la ven Quiero arruzar mi interior Y así, como la cuna en las mareas Tú eres el mar y no la arena Todas las llamas que siempre la ven Quiero arruzar mi interior Y así, como la cuna en las mareas Todas las llamas que siempre la ven Y así, como la cuna en las mareas